Dos altos oficiales retirados de la policía y de las Fuerzas Armadas atribuyen los hechos violentos que se registran en el país a falta de una efectiva política de seguridad ciudadana. Giovanna Núñez nos cuenta. Para el exgeneral retirado Percival Peña, hay diversos factores que inciden para que incrementen los hechos delictivos en el país. Estos últimos atrás que hay que ponerle mucha atención porque ya cuando se lanza la delincuencia y la exclusión social y el desempleo a organizar actos de esa naturaleza es porque la cosa se fue de la mano. De acuerdo al exgeneral Juan Taveras Rodríguez, el Estado debe adoptar medidas iniciando con la mejora del salario a los altos mandos militares, suministrar recursos y equipos para contrarrestar ese mal. Mientras no se haga un trabajo integral, donde no se sistema, se haga una sistematización conjunta de todos los organismos de seguridad trabajando para una sola misión, garantizar la seguridad ciudadana, poniendo al ciudadano como elemento central. Aunque ambos no descartan que existan sectores detrás de los últimos acontecimientos delictivos que buscan la destitución del jefe policial, entienden que el problema central no está solamente en la institución del orden. Que esa es una de las razones que puede incrementar el crimen en este momento, siempre pasa para los tiempos de cambio, pero el incremento es algo natural y normal del urbanismo desorganizado como la República Dominicana, de la falta de oportunidades para la juventud, del desorden en que vivimos y además de una justicia tan incapaz e ineficiente como la que tenemos. Yo no creo que haya una respuesta ya del Estado Dominicano, de la sociedad, como ente de elemento que debe buscar, no la respuesta, estamos buscando la fiebre en la sábana, no. Para mencionar casos recientes de delincuencia este jueves, dos sucesos. El primero, un asalto a una sucursal bancaria en donde resultó muerto un seguridad, siendo este el segundo asalto a una entidad bancaria en una semana. El robo en una vivienda en Santiago, donde los delincuentes amarraron los miembros de la familia. Giovanna Núñez, NCDN.